familia amigos nuevos amigos amigos por conocer y familia por integrar a esta familia inmunotech siéntanse bienvenidos cariñosamente se los digo muy bienvenidos a esta segunda edición especial en donde siempre agradeceré no sólo en estas dos ocasiones del domingo pasado y este al doctor ricardo garcía pelayo su espacio y una hora más en vive tus sueños hoy para todos los que se acaban de conectar y están por conectarse siguen a tiempo de decirle a los suyos que se conecten porque seguramente no se van a conectar a una plataforma de zoom ni se van a conectar a un canal nada más se van a conectar con aquello que seguramente se estaban preguntando con aquello que querían saber con aquello que inquietaba y que a lo mejor les perdió un poco de sueño y estoy segura que habrá un antes y un después un antes cuando nos estamos conectando y un después de colofón sé que el postre será exquisito después de esta segunda y última sesión de edición especial en donde me acompañan diez maravillosos y así lo digo maravillosos que lo sepan ellos médicos que han tenido también paciencia conmigo porque he estado muy latosa últimamente con ellos pero sé que después de esta sesión volveremos todos a abrazarnos como lo hemos hecho gracias por conectarse hoy es si vieran mi ordenador dice lunes 21 porque aquí son las dos de la mañana pero en realidad es domingo 20 de agosto en el común denominador de los países a excepción por supuesto de españa lo recibo con mucho cariño yo soy mone gil como sabemos nuestra vida y recordaremos esto de la semana pasada créanlo nuestra vida depende del glutatión sin esta molécula las células simplemente se desintegrarían a causa de una oxidación irrestricta sin restricciones ilimitada y el cuerpo tendría una mínima resistencia a ácidos metabólicos y el hígado simplemente se encogería por acumulación de toxinas hoy en día el glutatión no llega a ser aún un término del todo conocido aún muchos médicos que escuchan de él tienen una vaga muy vaga idea de lo que es el glutatión pero esto no va a durar mucho tiempo yo se los prometo estoy segura que en los próximos años los galenos conocerán esta molécula y su importancia para nuestra salud en los próximos años y para muestra un botón y cómo podemos hacer que más y más gente la conozca porque además habitan cada una de nuestras células precisamente conectándonos conectándonos unos con otros compartiendo porque quedarse callados creo yo que es un acto negligente si me permiten decirlo así tenemos esta obligación moral una vez que conocemos del glutatión de compartir y de que la gente sepa que hay caminos llanos en donde el cuerpo tiene la función una función de gracia de reparar de manera directa una función divina de ser autorreparable tenemos esa capacidad hoy comienzo con mucho cariño y gusto presentando inmediatamente a los 10 médicos que me acompañan y quiero dar las gracias aunque ella no quiera a diana de la torre que está en quito ecuador sí porque hoy me está apoyando con las láminas y que creen me voy a ver mucho más moderna y van a decir mone ya mejoró no 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 mejoré le pasé a alguien la estafeta para que lo hiciera mejor que yo así que muchas gracias di y como siempre gracias gracias y escuchen este nombre a Néstor Riva que está siempre apoyándonos y que técnicamente está detrás de toda esta maravilla que pueden ver haciendo posible que este esta edición llegue a propios y extraños a través de múltiples redes sociales y por cierto aprovecho para decir esto hay que poner la tecnología a nuestro servicio y no ponernos al servicio de la tecnología y con esto lo que me refiero es que para esto está muy bien que sirva facebook o instagram o youtube y no para estar viendo si agradamos a los demás porque no son plataformas para ello así que qué bueno que podamos tener este canal de difusión y vamos a comenzar enseguida adelante bueno pues bienvenidos nuevamente comenzamos gracias este silencio es porque estamos en un vivo y no me cambia la lámina pero seguro que ya no tarda en cambiar bueno vamos a hacer esta este adagio porque no lo puedo dejar atrás es un proverbio árabe por lo tanto desconocemos a su autor pero dice aquel que tenga salud tiene esperanza y aquel con esperanza lo tiene todo por lo tanto nosotros debemos de traer esa antorcha y pasarla a otro y a otro y no permitir que esa flama que se llama esperanza se apague se o se extinga jamás adelante voy a presentar inmediatamente a los doctores en orden alfabético primero las damas como siempre diré a mí me encanta que sigan teniendo esa deferencia los caballeros y enseguida ellos la doctora adri tovar es médica cirujana graduada en la universidad puntificio universidad católica de quito ecuador ella vive reside actualmente en illinois junto con su familia una familia maravillosa es especialista en medicina familiar por la universidad de illinois y ustedes pueden leer todo su currículum por supuesto resumidísimo porque entonces nos tardaríamos mucho no y es actualmente médico familiar en la universidad de wisconsin en rockford illinois muchas gracias adri por estar aquí bueno a la doctora a inoa corrales a quien quiero darle la doble gratitud le quiero dar un abrazo especial y lo quiero hacer en box populi porque para ella también son las dos de la mañana para mí es más sencillo porque yo estoy haciendo esto entonces tengo la adrenalina flor de piel pero ella está despierta por nosotros para y por nosotros ella es licenciada en medicina y cirugía por la universidad de alcalá de nares por cierto no se pierdan cuando vengan a madrid esta ciudad tan hermosa y esta universidad y es médico especialista en medicina familiar y comunitaria admiro mucho su labor porque ciertamente tiene el don como podrán ustedes leer en su currículum de estar al día a la vanguardia y no con esto estoy diciendo que la medicina está siendo obsoleta pero que ella está constantemente evolucionando y actualizándose así que muchas gracias por ello porque está enfocada en la salud holística como un todo gracias a inoa de todo corazón por estar con nosotros esta noche esta madrugada ahora la doctora ana luisa tapia miren cuántas a ana luisa es mi compatriota médico cirujano y partero de la escuela superior de medicina del instituto politécnico nacional el famosísimo ipn además especialista en comunicación humana y tiene un diplomado en programación neurolingüística e inteligencia emocional tan indispensable de manejar hoy en día muchas gracias ana luisa por estar presente continúa ahora con la doctora muchos conocemos de ella la hemos visto de forma muy activa en inmunotech la doctora ana peguero santana ella es dominicana imagínense que internacionales estamos con esta estupenda ponencia egresada de la pontificia universidad católica es madre maestra y bueno está por supuesto católica madre maestra es el nombre de la universidad y está residiendo actualmente en república dominicana ella realmente está especializada en ginecología y obstetricia ginecología y obstetricia del hospital de maternidad nuestra señora de alta gracia y tiene un amplísimo currículum que si yo hubiera podido pues lo pongo aquí y entonces serían tres o cuatro diferentes láminas actualmente es miembro de la sociedad de ginecología y obstetricia ahora si lo dije correctamente y es una activa perteneciente al sistema nacional de salud de la república dominicana o sea que además de sus tiempos como consultora inmunotech además está activa en el sistema de salud dominicano gracias doctora ana peguero por estar aquí y dedicarte otra vez y un espacio más a inmunotech la queridísima doctora angie le digo yo de cariño la doctora angélica morales médica cirujana por la universidad nacional autónoma de méxico y tiene una especialidad preciosa porque gracias a especialidades como la de esta doctora es que muchos niños vienen al mundo también así como la doctora ana peguero porque está especializada en ginecobstetricia en el centro médico nacional de la raza aunque actualmente está jubilada yo la siento muy activa y estuvo por 30 años ejerciendo como médico en el famosísimo instituto mexicano del seguro social muchísimas gracias por estar aquí y nótese que es consultora de inmunotech desde hace siete años bueno nos vamos a perú vamos a comer que será un lomo saltado para presentar a esta linda doctora que también está con nosotros carina espejo médico cirujano general egresada de la universidad nacional de trujillo la libertad como verán es muy joven pueden verlo por las fechas tiene una especialidad en reumatología e inmunología por si quedan dudas de la universidad peruana cayetana heredia y como pueden ver en la investigación clínica está tiene un diplomado internacional adelante muchas gracias y bienvenida querida harina te mando un beso adelante por favor la doctora kenia carrera a quien también le tengo que dar dobles gracias porque por donde se encuentra ubicada hay un apagón tremendo entonces está con los recursos que puede conectar gracias doctora universidad autónoma de baja california ella es médico general con especialidades en nutrición oncológica como lo pueden ver nutrición funcional suplementación y farmacología deportiva y actualmente es miembro del colegio de medicina general de tijuana baja california muchísimas gracias y para todos en tijuana en el norte de la república mexicana pues espero que no estén teniendo estos apagones tenemos al doctor david montilla coral quien fue sumamente resumido y me encantó porque sé que su currículum es muy muy amplio pero bueno para que todos tengamos un iba a decir un overview un resumen general de su carrera es médico general de universidad del valle es especialista en anestesiología y reanimación por la universidad del valle y neuroanestesia en el instituto inari de buenos aires argentina bienvenido doctor y te agradezco mucho porque ya te vi por allí todo vestido como si estuvieras me imagino que estás en cirugía o estás próximo a entrar porque ya te vimos por ahí con la indumentaria propia el doctor enrique gómez bernal que esa sonrisa no se le borra nunca a pesar de toda la lata que le he dado allí sigue sonriendo médico cirujano egresado de la universidad nacional autónoma de méxico tiene máster en gestión de la calidad estudios de especialización en estadística aplicada y además tiene diplomado en epidemiología y en muy muy experimentado en términos de calidad yo te agradezco muchísimo los servicios de salud por supuesto que son indispensables bienvenido enrique ya te hemos tenido aquí también el año anterior y me encanta y bueno nuestro además de enrique y de todos los que he mencionado también muy simpático dicharachero poeta muy humano muy cercano muy cálido lo considero un gran amigo el doctor william murillo médico egresado de la universidad de pernambuco en brasil cirujano plástico con maestría en derecho médico universidad externado de colombia muchísimas gracias por estar aquí él tiene un amplísimo currículum también pero bueno muy rápidamente está especializado en argumentación jurídica por la universidad autónoma de occidente y es magistrado del tribunal de ética médica del valle de cauca quiero que vuelvan a escuchar esto ética médica debía ser un pleonasmo y no lo es así que agradezco muchísimo que te dediques también a ello doctor william por supuesto es menester comentar esta soy yo rapidísimo gracias di pasamos a la siguiente lámina es importante nada más decirles que todos estos médicos también son consultores en inmunotec también han visto en inmunotec un camino de salud por supuesto que estoy segura que esa fue la premisa que les hizo decir sí a inmunotec porque inmunocal nuestra bandera nuestro flagship como lo he dicho en otras la bandera del barco encanta fascina es imposible dejarlo es imposible pasar de lado una vez que lo conocemos pero también son consultores en inmunotec emprenden y les agradezco muchísimo esa sensatez voy a comenzar como todos sabemos con una pregunta por cada médico en tres diferentes etapas y la dinámica es muy sencilla las preguntas fueron diseñadas y pensadas en función a lo que el común denominador todos nosotros incluida yo nos cuestionamos siempre tenemos estas dudas porque pensamos que no tenemos mucha seguridad y pensamos que tenemos que acudir a los libros bueno además de que nunca dejen de acudir a los libros que son los mejores amigos del ser humano esto disipará todas esas inquietudes y por qué porque la intención de estas dos ediciones especiales no es que la autoridad moral la tengan los médicos escúchenlos bien es que un médico pueda delegar pueda transmitir con las palabras más simples a todos nosotros lo que también nosotros podemos responder cuando alguien nos pregunte del inmunocal del glutatión de la cisteína eso esa es la intención de todos ellos que se vuelvan prescindibles que podamos prescindir de todos ellos de todos los médicos que tengamos siempre nos encantará tenerlos en nuestra red pero que lo que ellos comenten nos digan hoy lo podamos nosotros también pasar a otras bocas y esas bocas a otras bocas porque es más simple de lo que parece vamos a comenzar ya con enseguida les les agradezco muchísimo a todos déjenme hacer una pequeña pausa necesito hacer una pausa porque tengo yo no me estoy viendo o no me estoy escuchando quiero saber si ustedes si me escuchan sí yo creo que sí bueno se escucha bien muchísimas gracias muy amables bueno pues me voy directamente contigo doctora Ainhoa porque sabemos todos que inmunocal es una proteína con el más alto valor biológico y andamos por la vida diciendo que tiene la proteína del más alto valor biológico y qué tal cuando alguien nos pregunte así oye qué bien y qué significa esto específicamente que nos puedes decir Ainhoa bienvenida y gracias por el horario muchísimas gracias money gracias a todos vosotros por organizar estas jornadas de educación para la salud tan necesarias tan importantes bueno pues como bien dices las proteínas son macronutrientes son nutrientes que necesitamos en gran cantidad y además es que son indispensables para la vida porque sin ellas pues nuestros músculos no crecen nuestros tejidos no pueden repararse nuestras células nuestro organismo no se puede regenerar por tanto es muy necesario que las aportemos a diario a nuestro organismo y la diferencia en la calidad en ese valor biológico de las proteínas está justo en el aporte por un lado de aminoácidos que van a suponer para nuestro organismo sobre todo esos aminoácidos esenciales que el ser humano no es capaz de sintetizar por sí mismo y tiene que aportar a través de la alimentación también tenemos en cuenta los no esenciales que estén presentes y también la capacidad de absorción que esa proteína tenga por parte de nuestras células de nuestro cuerpo que está directamente relacionada con la satisfacción de la demanda de nitrógeno que hay por parte de los tejidos pues para esa síntesis reparación celular esa regeneración que hablábamos cuanto mayor biológico tiene una proteína es cuanta más cantidad por un lado de aminoácidos por tanto aporta y cuanto mayor es la proporción de absorción por parte de nuestro cuerpo y es muy importante que tengamos esto en cuenta porque no todas las proteínas tienen ese mismo valor biológico normalmente tenemos como referencia el huevo el huevo entero porque da un 100% en cuanto a valor biológico y parece que ahí hemos tocado techo y la buena noticia es que el suero de leche y dentro de esta opción de suero de leche y monocal están aún por encima de ese 100% que nos aporta el huevo por tanto es muy importante cuando queramos aportar proteínas de calidad a nuestro organismo que tengamos en cuenta esa presencia de aminoácidos de cantidad y sobre todo ese valor biológico es decir esa capacidad de absorción por parte de las células de nuestro cuerpo y aquí monocal gana por goleada muchísimas gracias me encanta y me quedo con todo esto hace que veamos que no todas las proteínas son de la más alta calidad en cuanto a valor biológico muchas gracias querida y no nos quedamos con todo ahora voy a hacer esta pregunta a kenia kenia carrera muchísimas gracias por estar aquí y la pregunta es cuál es idealmente la clasificación la nomenclatura la cómo debemos nominar a inmunocal como un complemento como un suplemento como un excelente pregunta moni mira depende mucho de la ley general de salud si bien en eeuu que es donde se hace inmunocal actualmente aunque es un secreto canadiense que ya ha estado repartido en varios países en eeuu existe diferentes nomenclaturas están los suplementos están los nutracéuticos y están los fármacos y en eeuu inmunocal es un nutriente calidad farmacéutico por eso ahí es correcto decirle nutracéutico pero aquí hay una excepción la regla en otros países la ley general de salud no tiene el la nomenclatura nutracéutico por eso si en tu país no existe lo correcto es llamarlo suplemento yo a todo mundo invito a decirle nutriente porque porque inmunocal no es un medicamento aunque tenga muchos beneficios es un nutriente así que yo te invito a que en vez de suplemento le digas nutriente esto no genera confusión entonces un nutriente puede venir en una caja puede venir en sobres es un nutriente como tal así es muchísimas gracias kenia me encanta esta respuesta tan clara y es menester entonces revisar la legislación de cada país para saber si existe nutracéutico también muy bien muchísimas gracias pues vamos con el doctor enrique gómez doctor esta pregunta es como muy buena porque todos andamos muy presumidos por la vida no hoy es que tenemos un montón de patentes y estudios publicados si vieras y entonces cuando nos cuando tengamos que dialogar con un con un médico nos dirás así te interesa mucho y por qué por qué crees que es tan importante entonces queremos que tú nos adelantes la respuesta para poderlo saber por qué es tan importante que inmunocal cuente con tantas patentes y además con tantos estudios publicados hoy en día adelante muchas gracias buenas tardes días noches según nos estés escuchando para todo médico sobre todo con el enfoque de calidad es menester que toda persona que puedes bajar un poco tu micrófono creo que estás teniendo resonancia querido enrique gracias es menester que lo hagamos con lo hagamos con una diríamos la mejor oferta en beneficio de salud con el menor riesgo y con el menor costo un costo razonable eso es en términos de calidad lo que puede ofrecer un médico debe ofrecer un médico cuando escuché de inmunotech lo primero que investigué fue su origen y esto que has mencionado aquí las patentes tantos estudios incluso de doble ciego que hacen que genere confianza para un médico es importante que nos basemos en la mejor evidencia disponible así que inmunocal con mucho rebasa a muchos otros productos nuestras nutracéuticos nutrientes medicamentos incluso medicamentos porque es una proteína como ya se mencionó de alta calidad pero ha sido sujeto de mucha revisión hay una biblioteca pública en estados unidos que tiene cientos de miles de estudios y eso genera confianza así que la confianza de una de un nutriente como acaba de decir nuestra compañera que ha sido muy estudiado y que hace lo que dice que hace esto es eleva los niveles de glutatión ya veremos la importancia de ello bueno me encanta porque además esto nos nos adorna pero lo tenemos que comprender a fondo y no solamente decirlo no así que te agradezco muchísimo vamos con la siguiente pregunta y vamos en tiempos perfectos Adri yo le digo Adri de confianza verdad le quité ya la bata pero ella sabe lo mucho que la quiero además a título muy personal la doctora Adriana Tobar querida Adri hay varias formas de suministrar glutatión a saber no esto lo tenemos todos de común conocido dosificación intravenosa el liposomado pulverizador nasal transdérmico oral etcétera etcétera y la pregunta que te hago es por qué con esta variedad debo optar por el consumo de inmunocal muchas gracias Mone y gracias a todos gracias a todos los médicos que comparten el escenario conmigo y a todas las personas que nos están escuchando y por haberse regalado este tiempo bueno por qué es importante elevar los niveles de glutatión con inmunocal y no con glutatión la manera como yo lo explico a los pacientes es imaginemos que están imaginémonos que estamos tratando de meter un piano de cola por una puerta normal de una casa así tratemos nunca va a entrar ese piano de cola a la casa es imposible cuando nosotros suplementamos o tomamos o nos inyectamos glutatión no va a entrar esa molécula tan grande dentro de la célula y realmente lo que nosotros necesitamos es que esa molécula de glutatión se forme dentro de la célula que se darle las herramientas al cuerpo para que el cuerpo se encargue de formar la molécula de glutatión no inyectarle glutatión porque se nos va a quedar por fuera y no nos sirve de nada un piano afuera de la casa no hay cómo tocarlo la idea va a ser que el piano y lo consigamos armar dentro de la casa o meterlo por una puerta muy grande que eso obviamente no nos va a servir así que esa es la razón por la que el inmunocal es ideal para poder elevar esos niveles de glutatión de una manera efectiva porque ya está probado que el inmunocal si logra hacerlo elevar los niveles de glutatión adentro donde se debe donde se necesita muchísimas gracias Adri estupenda analogía creo que todos la podemos utilizar nos la permite este podemos tomar prestado sin plagio el concepto para no es no es plagio me encanta oigan y todo mundo mucho cuidado no vayan a querer se me olvidó si era un un chelo porque el chelo si pasa por la puerta entonces no van a decir miren es como querer meter un chelo entonces todo el mundo va a decir cómo pues un chelo si cabe un piano de cola me encanta muchas gracias Adri querida muy bien quiero hacer una acotación aquí muy rápida porque adoro a la gente que está conectada adoro que la gente esté tan entusiasta tan activa y tan proactiva y tenemos ahora a más de 300 personas conectadas a través de la plataforma de zoom pero veo que por ahí escriben inmunocal medicina basada en evidencia cuidado con la palabra medicina porque somos exactamente no medicina no somos un medicamento y además inmunocal siempre con doble m recuerden lo es como si pusieran a inoa sin la h o al doctor enrique con h o a Adri con doble r el inmunocal tiene nombre propio y será menester siempre escribirlo de la forma en la que es correcto muy bien pues vamos con la doctora Ana Luisa Tapia quiero hacerle una pregunta es del común denominador esta la hacemos todos la hemos hecho nos la hacen constantemente porque inmunocal cisteína bioactiva como comprendemos como la semana pasada lo escuchamos y no nac el famosísimo nac n acetil cisteína doctora bienvenida hola hola qué gusto es un placer poder compartir toda esta información tan valiosa porque la verdad es que es la duda que frecuentemente pasa sobre todo en nuestra área médica y pues recordando y justo lo que acabas de decir verdad en acetil cisteína es un excelente medicamento y justo por ser un medicamento pues tiene todas las reacciones secundarias que puede conllevar este una un pharma vaya es una es un derivado de la de la cisteína pero que tiene una biodisponibilidad prácticamente menor del 10% y que prácticamente su su mecanismo de acción es romper el moco o sea que se utiliza en situaciones de respiratorias la que ustedes quieran pero ayudar a las secreciones a que se dreven más fácilmente y al ser un medicamento pues va a tener todo lo que los efectos que puede conllevar a distintos niveles y sistemas efectos secundarios y riesgos comparado con inmunocal que es un nutracéutico que es algo prácticamente natural que no va a tener toda esa gama de efectos secundarios y que la biodisponibilidad tiene que ver con todo su valor biológico pues rebasa por mucho el que va a llegar a tu célula y a hacer el efecto deseado para lo cual fue diseñado entonces definitivamente inmunocal no no tendría punto de comparación con el cisteína pese a que veamos aquí por ejemplo en una etiqueta genérica la palabra complemento alimenticio se considera un medicamento es un fármaco perfecto le agradezco mucho vaya que respuestas más buenas estamos teniendo yo creo que ya de aquí vamos a salir todos unos expertos para poder recomendar y ya nos surge además hablar de ello muchísimas gracias doctor david montilla cómo estás me da mucho gusto saludarte y aprecio mucho el escenario además que estás desde donde estás para poder conectarte a este zoom doctor familia amigos por si de casualidad han escuchado alguna vez esto algunas personas cuestionan el precio del inmunocal lo cuestionan lo ponen en tela de juicio cuál es tu opinión como médico respecto a esta inquietud adelante david bienvenido hola buenas noches desde latinoamérica hasta europa gracias por invitarme al panel resulta que lo he escuchado cientos de veces y me duele en el pecho escucharlo yo no había conocido otra molécula otra disciplina que permitiera atender tantos apujos de salud en los cuales había vacío en medicina a través de una sola estrategia nutricional entonces como primera medida puede ser la piedra angular de múltiples manejos de manera natural nutricional para que la gente mejore muy bien es verdad que en latinoamérica el poder adquisitivo es bajo y a la gente le puede parecer el valor disminuido que tiene algo extenso pero mire usted cuánto cuesta la incapacidad de una persona cualquiera ahora mismo estoy de turno es domingo mañana es festivo estoy trabajando y estoy con energía tengo ánimo incluso para una conferencia hace unos años no hubiera podido hacer eso cuánto vale eso para mí cuánto vale para ti que no te incapacitas cuánto cuesta para una persona vivir hasta los 80 años como su abuelito y terminar en silla de ruedas pero si yo sé que tomando inmunocal tengo un 10 por ciento más de sobrevida está medido controlar el esfuerzo oxidativo mejora la sobrevida de las personas y te garantiza hasta un 10 por ciento de vida saludable cuánto cuestan ocho años más de vida sin enfermedad o sea que lo biológico no va hasta los 88 del abuelo sino hasta los 96 de esta nueva generación pero saludable activo y productivo como si fuera poco pacientes diabéticos por ejemplo hacen todo lo que tienen que hacer se aplican la insulina se nutren bien van a controles le amputan una pierna puede pasar le digo mira uso inmunocal salvemos la otra hay doctores muy caro me responden y yo digo caramba cuánto cuesta una pierna cuánto cuesta la visión del paciente que retinopatía que puede mejorar si controla el estrés oxidativo todo esto que menciono y muchas más disciplinas de conocimiento médico apuntan a que mejorar el estrés oxidativo mejora esas cosas sin ser un medicamento atendiendo múltiples funciones cómo puedes pensar que es costoso se trata de tu vida de tu salud entonces la respuesta es inmunocal no es costoso costoso es perderse esta conferencia y no contarles demás que pueden ayudar con su salud y más tú con la autoridad moral que te confiere el ser médico y te agradezco que lo digas porque entonces esto es subestimar el valor intrínseco que está dentro del inmunocal esto es es un polvito más no no es un polvito más este nutriente como hoy he aprendido tiene más valor y nos puede dar mucha más vida y calidad de la misma de la que hoy imaginamos muchísimas gracias y gracias también por haber planteado esta pregunta porque lo he de reconocer que la has escuchado de forma recurrente y la querías defender a capa y espada me encanta por favor gracias qué lindo voy con voy directamente volando a república dominicana con la doctora ana peguero hablando además de su especialidad no y esta pregunta pues es del todo lógica y natural doctora ana bienvenida le pregunto durante el embarazo es posible el consumo de inmunocal y una vez respondido esto por favor ayúdenos a entender de qué forma puede ayudar tanto a la mujer como al bebé o a los bebés en su vientre gracias bienvenida gracias gracias moni saludos a todos esto es un ganar ganar por 11 años he visto la diferencia el esquema de proteínas se incrementa durante el embarazo es posible es adecuado y es atinado usar inmunocal inmunocal es un suplemento nutracéutico calidad farmacéutica el mayor mayor valor biológico de una proteína y durante los trimestres de embarazo se incrementa hay un juego muy interesante con respecto a las estructuras que se van formando la mujer está siempre en su medio ambiente y qué tal está en contacto con sustancias adversas en el medio ambiente está con toxinas teratógenos sustancias que le hacen daño a ella pero en el embarazo cuando se van formando esos órganos y cuando ya está en varias semanas después la placenta ya todo está puntualizado qué significa esto que los niveles óptimos de glutatión deben darse desde antes desde el mismo momento de la concepción la fecundación mucho antes las sociedades de ginecología y obstetricia fertilidad y todas ellas identifican el glutatión como un poderoso regulador de todo esto entonces qué interesante que a mayor embarazo mayor edad gestacional los requerimientos se van aumentando entonces miren qué interesante porque también el aspecto inmunológico nos respaldan nos respaldan todas esas situaciones a nivel de la energía que ocurre durante el embarazo también nos aporta poder cruzar ese esa experiencia tan hermosa que es el embarazo sin situaciones anómalas de desafío porque créanme un embarazo es la prueba máxima de un organismo de un cuerpo humano y precisamente el inmunocal nos ha apoyado enormemente y para el bebé las madres que en su alimentación en su suplementación prenatal durante el embarazo se han alimentado con inmunocal créanme el bebecito sin ningún tipo de problemas un des sin desafío esos desafíos y tú eres mamá ya comprenderás los primeros dos años de vida son fuerte también nos ayuda con respecto a situaciones de niños anormales o niños con retraso de crecimiento o con pobre desarrollo a nivel neurológico y que creen eso por eso digo lo vale todo suplementarse con inmunocal es la la manifestación más hermosa de responsabilidad que puede tener una madre porque déjame déjeme decirle va a ganar ganar va a ganar también para un bebé para un bebé sano también un bebé que viene por supuesto que sí yo no yo soy ginecólogo tetra pero mis pacientes también con su bebito me comentan y eso hemos tenido experiencias extraordinarias porque inmunocal es tan maravilloso en el sentido nutricional es homólogo a la leche materna está rico rico en en la lactoferrina en la toalbumina es es muy nutritivo tiene cisteína tiene cistina y todo ello apoyan para que la salud del bebé muy bonito de tu hijo sea satisfactorio y qué más dormir con tranquilidad querida dormir gracias todo por supuesto sobre todo cuando acabe este zoom se van todos a dormir con tranquilidad por favor muchas gracias doctora Peguero voy directamente a Perú con la doctora Karina Espejo para hacer la siguiente pregunta esta es una pregunta de la que todos también nos hemos cuestionado mucho y y surgen muchas cosas voy a dar este preámbulo nada más para lo que lo tengamos todos muy claro un trastorno autoinmune o autoinmunitario ocurre simplemente cuando el sistema inmunitario o inmunológico ataca y destruye tejido corporal sano voy a entrecomillar por error se está investigando mucho porque el cuerpo es perfecto el organismo pero vamos a llamarlo así y nada más para conocimiento de todos hay más de 80 diferentes tipos de trastornos autoinmunes pero bueno se colocan aquí los los más comunes no Hashimoto artritis reumatoidea por ejemplo Parkinson lupus así que la pregunta que te hago querida Karina es la siguiente adelante por favor yo lo que quiero saber es cómo interviene si estoy esperando la siguiente lámina que es cómo y por qué se recomienda el consumo del inmunocal o de inmunocal entendiendo que es un nutriente un nutracéutico en trastornos autoinmunes adelante Karina y gracias por estar aquí gracias bueno en realidad para mí siempre fue muy obvia la respuesta de por qué tengo que usar inmunocal no solamente para mi vida que es lo que ya estuvieron hablando mis colegas por mi salud pero lo tuve muy claro con mi familia con mis pacientes mi especialidad es justamente ver estas enfermedades donde el sistema inmunológico se altera se confunde se trastorna y empieza a atacar todo lo que en el cuerpo puede existir entonces pero por qué sucede esto y ahí viene la clave de esta pregunta la respuesta lo que pasa es que el sistema inmune entró en algún momento en estrés oxidativo y que cree inmunocal está diseñado para revertir el estrés oxidativo entonces qué sucede si yo al sistema inmune está actuando en forma bizarra en forma aberrante le doy justamente lo que le faltó y que motivó que actuara mal qué tal si yo le doy ese alimento que me entrega inmunocal para poder aumentar mis niveles de glutatión en mi sistema inmune y hago que mi sistema inmunológico pueda quitarse la venda de los ojos y querer empezar a actuar correctamente entonces cuando me pregunta yo tengo una enfermedad del sistema inmune si yo lo alimento más a mi sistema inmune puede empezar a actuar peor no falso porque si tú alimentas correctamente a tu sistema inmune lo que vas a hacer es quitarle la posibilidad de que siga actuando en forma anómala que te siga dañando que te siga inflamando pero cuál es el espacio que tiene inmunocal personalmente en mi consulta es un aliado estratégico a todos los tratamientos de las enfermedades autoinmunes si yo sin inmunocal no sabría qué responderle a mis pacientes cuando me dicen doctora cómo hago yo para que mi cuerpo responda mejor al tratamiento médico no tenía una respuesta hasta que conocí inmunocal entonces yo les digo así como te preocupas por tener un medicamento que haga responder a tu cuerpo correctamente preocúpate porque tu cuerpo tenga la posibilidad de respuesta porque el medicamento va a entrar como una semilla a tu cuerpo a querer germinar florecer que funcione bien pero si ese terreno que es tu cuerpo está no fértil está árido producto del estrés oxidativo entonces el medicamento no va a ver florecer sus mejores posibilidades para entregarte ese control de la enfermedad que tú necesitas y dejar de dañar cómo se consume cómo se consume un sobre yo siempre le digo a los pacientes un sobre verde un sobre azul un sobre platino los tres juntos en ayunas un sobre azul y un sobre platino por la tarde siempre una hora después del alimento muchísimas gracias doctora carina y además me quedo atónita porque escuché de ti el sistema inmune entró en estrés oxidativo guau esto es esto es un hallazgo y te agradezco infinitamente paso con la siguiente ponente el siguiente ponente y muchísimas gracias por estar aquí doctora angie angélica morales esta es otra pregunta y además hay un un padecimiento a nivel global no lo podemos ver en trastornos tiroideos se puede y recomienda tomar inmunocal se puede y se recomienda y si es así porque doctora bienvenida te mando un beso gracias mona por la invitación y por la presentación tan amable claro está recomendadísimo en casos de trastornos tiroideos el inmunocal está descrito en la literatura médica que todos los trastornos tiroideos presentan disminución en los niveles de glutatión hagamos un poco de un recordatorio la tiroides es una glándula que secreta tres hormonas importantes la t3 la t4 y la calcitonina y hay diferentes diferentes afectaciones dependiendo a a qué nivel se puede llevar alguna alteración tenemos el control de esta tiroides por el eje hipotálamo hipófisis tiroides y si hay alguna alteración a nivel de estos elementos se puede presentar la enfermedad estos trastornos pueden ser de hipotiroidismo o hipertiroidismo cuando depende de la formación de estas hormonas el nombre que se le designa sabemos que las enfermedades más frecuentes son de características autoinmunes como ya lo explicó la doctora Karina pues tiene un gran una gran utilidad el inmunocal pero hay enfermedades también que no son autoinmunes y que se reflejan más por el daño o lesión que causa en este eje neuronal tan importante que a nivel de estrés oxidativo por agentes externos es en este caso también se utiliza elevar los niveles de glutatión porque sabemos que es el antioxidante maestro cuando nosotros evitamos o elevamos los niveles de glutatión vamos a evitar este daño vamos a disminuir este daño y vamos a poder favorecer la buena producción o función que tiene este eje para esto necesitamos indicar el nutriente que también está descrito en la literatura que es el único que eleva los niveles de glutatión de forma natural muchísimas gracias doctora Angie te mando un beso y además ya vimos aquí que pusiste la el tema tiroideo ya 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 te veo que que moderna me tienes que dar unas clases de tecnología por favor bueno pues con nuestro gracias con nuestro médico poeta digo yo el doctor William Trujillo también aquí le tengo una aprecio muy especial doctor se recomienda el consumo de inmunocal para personas con insuficiencia renal adelante y bienvenido hola mono muchas gracias bueno primero que todo yo soy William Murillo Trujillo se quedó en la otra sala dije Trujillo y porque te cambié por el y yo de verdad me tengo que ver en esa grabación para reírme entonces ya dime Moni a mí o Monce o Miner o Mine como me dicen siempre me cambian el nombre así que perdóname William tranquila no hay problema qué gusto sabes que te quiero perdón bueno nosotros sabemos que en la insuficiencia renal hay una disminución de la capacidad de los riñones para filtrar y eliminar pues un producto de desecho como es la orina en términos más simples hay una disminución de la capacidad de formar orina y esa orina retenida lógicamente va a ser perjudicial para el organismo porque va a ser con que haya retención de radicales libres y haya aumento del estrés oxidativo y de la inflamación cuando nosotros le damos el inmunocal a un paciente le estamos dando ese precursor del glutatión por lo tanto vamos a hacer con que esa célula se pueda nutrir y pueda mejorar su función pueda mejorar su función inmunológica pueda disminuir la inflamación y de esta manera el paciente se vea beneficiado con el uso del producto por lo tanto si es recomendable el uso del inmunocal en pacientes con insuficiencia renal gracias no muchísimas gracias a ti ahora cerramos un bloque de 10 preguntas y voy a continuar con la misma con el ritmo que estamos trayendo y agradeciendo a todos los médicos que van y a los doctores que van en perfectos tiempos pero quiero nada más acotar algo y es es algo que que apela al sentido común de todas las personas que hoy están conectadas que son 390 casi personas y agradezco muchísimo no soy abogada no lo necesitan estoy consciente de ello nadie necesita una abogacía en este caso pero leí por ahí un comentario que acota algo que dijo la doctora ana peguero y se refiere sencillamente y esto yo estoy apelando al sentido común de todos nosotros cuando hay una anormalidad algo que sale de la norma en un bebé doctora peguero espero que esté yo diciendo lo correcto porque puede ser un término que en algunos países se refiera simplemente a eso ella es médico por más de 40 años y de ninguna manera pretendería herir la susceptibilidad de nadie ni la falta de respeto sencillamente estamos en un vivo estamos en vivo y la alusión que ella hace es cuando viene algo que está no funcionando de forma correcta que es disfuncional pero no significa de ninguna manera algún apelativo que que tenga ningún carácter de ofensa o peyorativo espero que esto quede muchísimas gracias mando un abrazo a todos y continuamos ahora mismo con el siguiente bloque de preguntas adelante compartamos por favor bueno me da emoción tenerlos aquí no crean que no oye doctor porque te cambia si alguien me dijo ya ya se ya se me hizo muy raro escuchar esto del doctor murillo pero si yo también digo pero porque bueno ya saben que la mente así es es curiosa y engaña entonces trujillo algo habré leído bueno vamos contigo doctor david porque david montilla no te vaya yo a cambiar era trujilla o trujilla ya nada más para no meterme en ese día le dijeron alguna vez dime como quieras muchísimas gracias doctor doctor te quiero preguntar es posible consumir inmunocal de manera simultánea consumir medicamentos una persona que está en un tratamiento médico que le recetan fármacos puede consumir inmunocal de manera simultánea no existen efectos adversos o sí que sucede aquí bueno bueno es una magnífica pregunta y la gente dice ay pero porque inmunocal y yo soy hipertenso y tomo cinco medicamentos ay pero porque inmunocal y me aplico insulina pues resulta que efectos adversos como tales es improbable digo improbable porque es posible que alguien diga por allá me dolió la cabeza un poquito y de pronto no sepa que puede haber crisis curativa de acuerdo que es otro capítulo del que podríamos ampliar luego y como no es un medicamento uno no puede hablar digamos de que hubo de que hubo una interacción porque no es un medicamento es un nutriente es como si comiéndome 50 manzanas pero aparte de empacarme pues tengo un problema con las manzanas la verdad es que no un sobre inmunocal más o menos tiene la cisteína que tiene 50 manzanas pero lo que sí va a pasar y con esto hay que estar muy atentos es que puede pasarte lo que me pasó a mí yo era hipertenso desde los 35 años a los 40 ya tomaba dos medicamentos estaba preocupado porque a pesar de que hacía algo de ejercicio y me cuidaba pensaba yo estaba pidiendo cada vez más medicación para la acción empecé a tomar el suplemento de cisteína y hoy en día me acabo de tomar la presión de empezar la jornada quirúrgica lo hago todos los días mi presión es de 120 80 podría dejar el medicamento hipertensivo si soy médico tomó la decisión podría dejarlo pero de tomarme dos medicamentos al día me estoy tomando uno si lo tomo por seguridad no quiero tener sustos para mí a mis 46 años lo más valioso es mi salud si ves entonces alguien podría decir es un efecto adverso que no tome medicamentos pero mira no veo por qué el paciente con insulina William Murillo que es mi amigo lo quiero muchísimo me ha contado a sus pacientes le ha pasado igual que a mí tiene el paciente diabético que va para amputación mejora el sistema de transporte de sangre y el sistema vascular si mejora la resistencia a la insulina y el paciente un día se desmaya ay dios mío qué pasó efecto adverso no sencillamente como tienes un médico que lleva tu diabetes debes ir a control porque muy probablemente vas a disminuir los requerimientos de insulina el páncreas probablemente esté funcionando bien hace un rato hablaban de enfermedad renal el paciente está en diálisis o sorpresa empezó a tomar un suplemento de cisteína su sistema inmunológico repara las unidades de filtración glomerular y resulta que ese paciente orina mejor la depuración de la urina disminuye y entonces perdón aumenta la depuración y entonces las cifras del laboratorio dicen caramba es posible que este paciente no requiera suplementación adrenal es un efecto adverso no es una interacción medicamentosa no sencillamente tu organismo funciona mejor el paciente tiene dolores crónicos pues y le han dicho que puede ser una fibromialgia empieza a mejorar el estrés oxidativo el estrés oxidativo disminuye los requerimientos de analgésicos disminuyen es un efecto adverso no sencillamente como tu cuerpo va mejor quizás no necesite el medicamento y les digo es lo que más frecuente veo y por eso me encanta en mi local por eso les recomiendo todo el tiempo muchísimas gracias doctor y he de decir que eres un chaval por cierto un chaval gracias familia y amigos yo les agradezco muchísimo que apelen a mí como si yo fuera un pulpo y pudiera estar escribiendo todo lo que estoy viendo que se escribe en el chat los quiero invitar a algo miren nosotros tenemos un equipo técnico y administrativo y muchas cosas ocurriendo detrás y vive tus sueños hoy es una plataforma a servicio de todos nosotros y hay que saber hablando de inteligencia emocional que se acotaba hace un rato hay que saber dónde y cuándo este foro esta sesión que además los doctores hacen desde el alma y desde su vocación cosa que agradezco muchísimo porque no tendría necesidad de hacerlo lo hacen de manera informativa no podemos interactuar con las preguntas que ustedes nos hacen como ya lo he dicho en otras ocasiones porque sería imposible responder a todos hay sesiones especiales que se llaman pregúntele al doctor y entonces allí pueden interactuar por ejemplo con el doctor sholkov en esta ocasión estas dos sesiones tanto la del domingo pasado como estas son informativas y fueron pensadas para ustedes para dar servicio entonces a veces nos perdemos del gran bosque por estar viendo aquí la ramita la palabra maldicha el que si por favor yo les invito a ver todo este panorama como un regalo está a servicio de todos y hay libre albedrío por supuesto de conectarse o no a él pero de ninguna manera yo apoyaría si también pudiera escribir los mensajes que escribe la persona de vive tus sueños hoy diría exactamente lo mismo para preguntas para adquirir el inmunocal vayan con la persona que les invitó porque esto es informativo y la información siempre nos da sabiduría y nos da poder gracias continuamos inmediatamente pero quiero acotar esto para que podamos tener pues esta información doctora y no a corrales que sigues por ahí despierta y que te agradezco muchísimo siempre siempre vienen estas preguntas incluso las he visto aquí en este chat bueno pero pero cuántos sobres en este caso y pero por pero por cuánto tiempo no es que explícame bien y en el caso de una gripe y en el caso de lupus y en el caso de Hashimoto y en el caso de esclerosis y en el caso de XY reto de salud y si el paciente pesa 80 kilos perdón es que no entiendo porque si pesa 63 y el otro pesa 82 cuánto y si es un niño y si es una niña y si es bebé y cuál inmunocal debo de darle el platinum el regular el sport son preguntas del todo naturales pero tienen una respuesta más lógica así que lo que yo te consulto a ti querida doctora es cómo responder en pocas palabras es la siguiente lámina cómo responder en pocas palabras a estas lógicas y naturales preguntas como de una sola vez para que no particularicemos querida y no adelante por favor muchas gracias money si la verdad que son preguntas muy frecuentes y es súper sencillo entenderlo estamos hablando todo el rato de que inmunocal es un nutracéutico un nutriente con un efecto terapéutico demostrado y como nutriente que es no obedece a ningún protocolo hay que olvidarse de esto porque no es un fármaco hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo cada ser humano es único y nadie mejor que uno mismo va a saber cuando su cuerpo está equilibrándose cuando está sanando cuando está realmente mejorando por eso es esencial que entendamos que cada ser humano va a precisar una pauta personal que vamos a ir perfilando que vamos a ir ajustando sobre la marcha en base a los resultados cada ser humano parte de un punto en concreto ante el mismo diagnóstico no existen dos enfermedades que se comporten igual por tanto no vamos a ser cuadriculados por decirlo de alguna manera al respecto un nutracéutico con efecto nutriente con efecto terapéutico demostrado este nutracéutico está carente de toxicidad carente de riesgos de sobredosis no hay peligros de ninguna clase con lo cual vamos a relacionarnos con él de manera natural como lo haríamos con cualquier otro alimento vamos a ir empezando con una dosis chiquita lo vamos a ir ajustando progresivamente en base al resultado y vamos a ir al igual que haríamos con un alimento entendiendo cuáles son los beneficios que voy experimentando para poder ir adaptándolo y de esa manera sabiendo además la composición de los distintos tipos de inmunocal y sabiendo cuál es el estado del que parte cada ser humano y cuál es el objetivo de salud que se ha fijado y el compromiso que quiera adquirir con ese objetivo de salud para que cada uno nos responsabilicemos de ello iremos haciendo esos ajustes e iremos introduciendo los complementos que vayamos necesitando sobre la marcha con lo cual empezamos con la mente totalmente en blanco y vamos a ir construyendo nuestra experiencia de manera natural ay no a si pudiera cruzar así la pantalla te iría a dar un abrazo porque es una de las respuestas más sensatas que he escuchado dado que es congruente si estamos tomando un nutriente y es natural de manera natural familiaricemos con él tenemos este paradigma del medicamento y cuánto y a qué hora pero esto no es un medicamento me encanta y que todos tengan claro que esto se va a segmentar en preguntas lo van a poder ver a la postre porque está haciendo una labor maravillosa Néstor Riva y está haciendo esto segmentado lo podrán ver por cápsulas pero me quedo con todo a demanda el cuerpo va diciéndonos sí o no es como cuando tenemos hambre tenemos frío tenemos ganas de ir a hacer pis como se dice aquí bueno pues el cuerpo está hablando de la misma manera y perdónenme si es muy escatológico pero tiene una lógica y además lo que has dicho tú no genera toxicidad alguna ni hay sobredosis te agradezco infinitamente esto y me quedo con todos de Merizola pil muchísimas gracias a Inoa querida vamos con la siguiente pregunta a mi doctor que ya le cambié ya no quiero ni decir el nombre porque digo madre mía si digo otra cosa pepe grillo doctor william dime que todavía me aprecias un poquito pese a que te cambié el trujillo por murillo madre mía bueno doctor william te quiero preguntar y esto ha sucedido lo he escuchado incluso en familia cuando alguien experimenta o dice experimentar cierta inflamación en el vientre por ejemplo y o puede ser además o en vez de estreñimiento no y lo asocian justamente con el consumo de inmunocal porque empiezan a tomar inmunocal las personas dicen siento cierta inflamación cierto que estoy estreñido cuando solía ir al baño de forma recurrente a qué puede deberse y de qué forma puede solucionarse adelante doctor gracias claro moni no yo te quiero muchísimo yo a ti con todo y cambio de nombre exacto mira nosotros tenemos debemos tener en cuenta que nuestro organismo está compuesto en un 70 por ciento de agua es la molécula más encontrada de nuestro organismo la segunda molécula más encontrada es el glutatión cuando nosotros le damos un precursor de glutatión al paciente y él dice que que le produce cierto estreñimiento alguna sensación extraña si nosotros no podemos quedarnos solamente con ese con ese parecer con ese punto vamos al macro y digamos bueno necesitamos recomponer esa esa relación agua glutatión y muchas veces lo que encontramos es que los pacientes tienen una deficiencia hídrica o sea una deficiencia de ingesta de agua a nosotros siempre nos dicen hay que tomar agua hay que tomarse tantos vasos de agua pero cuántos alguna vez en una presentación yo le mostraba a la gente y le decía mire hay una fórmula muy sencilla para saber cuánta agua debemos tomar diariamente tú tomas tu peso en kilos lo divides por siete y eso te da el número de vasos de doscientos cincuenta mililitros que debieras tomar diariamente lo repito peso en kilogramos dividido por siete lo que te dé ese va a ser el número de vasos de doscientos cincuenta que te debes tomar y de esa manera vas a tener un cuerpo hidratado esa sensación de gases o de estreñimiento ya va a desaparecer muy probablemente gracias doctor voy a decirte algo muy caserito y por favor me corriges también en personas de forma empírica he descubierto que al hacer tanta espuma en su mezcla y no dejarlo como una cremita dejan entrar mucho aire a veces al cuerpo puedo estar equivocada pero a veces es que es menos cantidad de líquido idealmente frío yo voy a dar este tip casero templado y en menos cantidad de líquido la gente pone mucho agita y se hace espuma hasta arriba entonces claro la primera toma también puede ser un como un shock perdónenme no es como como muy sorpresivo y puede dificultar un poco también y facilita la distensión abdominal a lo mejor es muy casero esto que digo pero lo que acabas de decir tú es perfecto te agradezco muchísimo doctor william murillo y te mando un fuerte abrazo otra vez doctora ana peguero voy contigo enseguida y esta pregunta también te la quiero hacer existen casos específicos en los que es mejor no consumir el inmunocal platinum como verán lo dejé atrás y en su lugar consumir el inmunocal regular simplemente sustituirlos hay algún caso o casos adelante por favor gracias moni esta es una pregunta muy interesante que muchas personas cuestionan y la formulan y es algo importantísimo y siempre hacemos énfasis de comenzar con el inmunocal clásico regular o mx en algunos algunos países como méxico porque precisamente el inmunocal platino es una fórmula reforzada tiene minerales tiene sodio un poco de sodio tiene creatina o sea es reforzado y hace que por ejemplo en los casos de patología renal que el riñón trabaje más forzadamente es muy interesante porque para administrarlo en esas situaciones siempre comenzamos con el inmunocal clásico de poca cantidad porque hemos visto que niveles bajos de glutatión están íntimamente relacionados con patologías en patologías de todo tipo pero en patologías renales esto es recordando que los riñones son órganos verdad que nos apoyan con la desintoxicación y es muy bueno tenerlo en condiciones óptimas hemos visto que en este tiempo hay muchas personas muy jóvenes sufriendo de patologías renales qué interesante es poderle apoyar con el inmunocal clásico que vaya optimizando los niveles de glutatión que vaya aportando esa proteína que todos necesitamos porque ahora mismo necesitamos de 1.2 hasta 1.5 inclusive en los casos de deportistas a 1.7 gramos de proteína por kilogramos de peso es importante recordar esto porque es verdad que las personas con patologías renales vuelvo y recalco o situaciones de hipertensión necesitan tener un consumo que vayan a seis o de acuerdo a su a su evolución clínica de acuerdo a cómo ellos vayan manifestándose en el caso de los riñones cómo está la valoración de creatinina cómo está el aclaramiento a nivel glomerular o sea son situaciones que no descartamos el inmunocal de por sí pero sí hay que tener ciertos parámetros para poder apoyar las personas. muchísimas gracias mucho énfasis y mucho ojo en la parte renal bien si yo nada más comento esto en ecuador estuvo no sé si un año ya por ahí me apoyarán nuestros amigos consultores de ecuador pero tuvo que prescindir por temas de sanidad que los permisos tuvo que prescindir del inmunocal platino y estuvieron con inmunocal regular es que es la base no tengamos ese miedo no tenemos la base y funciona de manera maravillosa de un año y yo y yo siempre digo moni de regular no tiene nada porque el protagonista el protagonista de aquí es el glutatio y es el pionero tienes toda la razón doctora ya te hablé de tú es totalmente cierto es el protagonista el pionero años después vino el inmunocal platino que tiene valores agregados pero no le quita el gran valor que tiene el inmunocal mx o regular tienes toda la razón del mundo gracias estupenda respuesta voy con la doctora kenia kenia carrera que esperamos que sigas por allí doctora esta pregunta es muy importante porque es vital diría yo voy a cambiar aquí el término imprescindible importantísimo consumir inmunocal durante un proceso de cáncer adelante doctora mira esta pregunta es muy importante para mí porque este reto de salud cada vez va en aumento de hecho esta esta situación es la por la que no nada más los pacientes con este reto de salud sino todos deberíamos consumir todos los días inmunocal todos los seres humanos todos los días generamos células de cáncer eso es algo que desafortunadamente no tenemos cómo evitar pero gracias a nuestro sistema inmunológico en gran parte se eliminan esas células y no llega a formarse el cáncer desafortunadamente en muchas personas esto no pasa y es entonces cuando viene el gran reto de salud aquí la recomendación personal que yo uso este deslindando un poquito a la empresa es seis a ocho sobre diarios diarios en estos pacientes porque porque vamos a lograr que el sistema inmunológico mejore vamos a bajar esa inflamación crónica vamos a disminuir efectos secundarios de quimio radioterapia incluso los nuevos tratamientos de cáncer van enfocados a inmunoterapia para los pacientes mis colegas no me van a dejar mentir y van a estar yo creo que de acuerdo conmigo en que cuando en estos retos de salud usamos inmunocal la calidad del paciente cambia totalmente es un antes y un después de haber usado inmunocal el paciente que tiene el reto de salud de cáncer que toma inmunocal realmente realmente cambia su calidad de vida mejora su salud y lo puedes usar preventivo durante el tratamiento y pos el tratamiento de cáncer no ya sea que tenga quimio radio o te operen yo en niños uso cuatro sobres de inmunocal clásico como le digo yo o azul o regular y en adultos los combino no uso inmunocal azul inmunocal platino mañana tarde y noche cuando tenemos casos muy severos hasta ocho sobres pero siempre los combino no para tener lo mejor de los dos inmunocales así que te invito a que si conoces una persona que tiene este padecimiento no dejes de darle esta información porque créeme que le vas a cambiar la vida muy bien y mencionó la doctora porque veo preguntas que se reiteran y creo que es discúlpenme por favor pero a veces por estar mirando aquí estamos perdiéndonos la información seis a ocho sobres estoy reiterando solamente lo que acaba de decir la doctora kenia muchísimas gracias doctora y ahora voy directamente es una recomendación no es del corporativo es recomendación a responsabilidad de nosotros y de los ponentes como médicos y consultores bueno esto es nada más un preámbulo para que todos comprendamos que la diabetes es una enfermedad endocrina que se caracteriza por unos niveles patológicamente elevados de glucosa en sangre no y esto se debe a problemas en la síntesis o actividad de la insulina hay varios tipos de diabetes a saber diabetes tipo 1 prediabetes diabetes tipo 2 diabetes gestacional y diabetes secundaria a fármacos así que la pregunta que te hago doctora Adri es la siguiente es cómo puede ayudar inmunocal a una persona con diabetes es la siguiente lámina muchísimas gracias anterior cómo puede ayudar inmunocal a una persona con diabetes gracias gracias moné qué buena pregunta porque lastimosamente todos los que estamos aquí conectados conocemos a alguien con diabetes no necesitamos trabajar en salud para para conocer a alguien con diabetes o por ahí muchas de las personas que están conectadas tienen diabetes bueno qué es lo que sucede en la diabetes si bien el órgano principal el la estrella del paseo es el páncreas porque tiene dificultad para con la producción de insulina todas las células en el cuerpo están siendo afectadas por estrés oxidativo absolutamente todas la manera como yo les explico a mis pacientes es como que las células están medias borrachas están intoxicadas por el azúcar tan alta y lo que necesitamos hacer es bajar ese estrés oxidativo no solamente dentro del páncreas sino en todo el cuerpo porque a la larga no solamente vamos a ayudar al control de la diabetes sino también vamos a ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones o ayudar a tratar algunos de los efectos adversos o de las medicaciones que ya tienen los pacientes o de las complicaciones que ya puede estar sufriendo alguien hay muchos estudios con respecto a la diabetes y el glutatión recién hubo un estudio publicado de la facultad de medicina de baylor donde se dieron cuenta que cuando nosotros elevamos los niveles de glutatión no solamente ayudamos con el peso el control del peso de los pacientes pero también ayudamos con el manejo de la resistencia de insulina y del momento que nosotros manejamos mejor esa resistencia a la insulina la diabetes va a estar mejor controlada me encanta todo me lo quedo también voy a cruzar así para darte otro abrazo al igual que lo haré con todos los médicos que además agradezco los tiempos que están respetando tanto tanto gracias adri queridísima alguna vez hicimos tú y yo un zoom solamente enfocado en diabetes y fuiste una crack como dicen aquí en españa me voy directamente con el doctor enrique gómez a quien también agradezco por ahí su participación en el chat y esto precisamente alude a unas preguntas que se leen por ahí en el zoom hay que poner esto abrirnos abrirnos a comprender la gran el gran panorama que es el tomar un precursor del glutatión cómo ayuda doctor enrique gómez bernal cómo ayuda el consumo de inmunocal en personas con padecimientos pulmonares asma epoch neumonía tuberculosis etcétera adelante y muchas gracias como dices mone muchas preguntas en este chat al respecto efectivamente diríamos que no sólo para el aparato respiratorio sino para todos los órganos vitales son sistemas donde nos ayuden a eliminar todos los venenos tanto que vienen del exterior como los que se producen con el propio funcionamiento normal de la vida tenemos que eliminar esas toxinas esos venenos y el aparato respiratorio como los aparato por ejemplo el sistema de riñones todo el aparato urinario el propio corazón el cerebro ya veremos un poco más adelante que todas las células requieren glutatión pero en particular el aparato respiratorio como en estas enfermedades que vienen de diferentes causas el asma está más categorizada con una combinación entre problemas autoinmunes con infecciones epoc es enfermedad pulmonar obstructiva crónica que muchas veces obedece a personas que fumaron mucho tiempo o que por diríamos partículas que se respiran van generando inflamaciones crónicas y a la postre generan cicatrizaciones en el área pulmonar la neumonía muchas veces causadas también por infecciones como la propia tuberculosis una enfermedad que parecía que ya habíamos controlado y es de esas persistentes todo tiene que ver con cómo es nuestro estilo de vida fundamentalmente nuestra dieta que comemos pero aquí en el aparato pulmonar que está en ese intercambio de óxido de oxigenación con eliminar los gases tóxicos aquí se produce mucho más estrés oxidativo también entonces cómo ayuda bueno el inmunocal eleva de manera natural los niveles de glutatión el glutatión se ha dicho aquí en otro programa y muchos más que ustedes verán que es entre otras cosas esa palabra idea se recordará entonces además de antioxidante es un desintoxicante y por lo tanto nos ayuda a reducir la inflamación a normalizar el funcionamiento de nuestros de nuestras células y aquí en este caso de los aparatos que más se benefician de que los niveles de glutatión estén en niveles adecuados es justamente el aparato respiratorio así que en porcas y sencillas palabras es nos ayuda a desinflamar a normalizar las funciones y eliminar todos esos venenos y toxinas que nos están dañando agradezco mucho doctor y acoto una y mil veces más lo tendré que hacer porque en nuestra ética entra si las personas que tienen determinado padecimiento pulmonar o del que sea consideran o se puede sesgar que estamos sugiriendo que se deje un tratamiento médico jamás haríamos algo así esto se hace en casa se toma como un nutriente ya lo han dicho la mayoría de los médicos el alimento que es lo acaba de decir la doctora y no a también y entonces sencillamente se continúa con lo que el médico se ha prescrito esto tenemos que ser muy claros en esto y el inmunocal se hace de forma complementaria y se sigue tomando y entonces aquí viene la alianza perfecta muchísimas gracias doctor quería acotarlo porque es imprescindible dado que mucha gente a lo mejor se está conectando por primera vez vamos con la doctora Ana Luisa Tapia doctora esta pregunta pues también es muy recurrente entre nosotros como consultores y puede haber confusiones en qué casos porque nos han preguntado bueno bueno es que una persona que tenía este bueno pocos pechos vamos a decirlo así y de pronto se hizo un trasplante mamario bueno pues aquí vamos a de una vez aclarar esto en qué casos de trasplantes es en los que no se recomienda el consumo de inmunocal y cuál es la razón adelante por favor y Monique bueno que me haces esta pregunta efectivamente a mí también me surgen esos detalles estéticos en donde no lo puedo tomar pero afortunadamente la única contraindicación en donde inmunocal no debe de consumirse es cuando tienen un órgano trasplantado y que sea un órgano vivo y además firme es decir si tú tienes un trasplante de médula ósea aunque sea algo de ahora sí que de humano a humano ahí no afectaría pero si es un órgano vivo un hígado un riñón corazón ahí sí entonces nuestro sistema inmunológico es perfecto ya lo estamos hemos dicho continuamente y si está oxidado pues no va a poder hacer ese tipo de de diferenciación entre lo extraño y lo propio y si nosotros tenemos nuestro órgano trasplantado tenemos además inmunosupresores digamos que son las dos únicas momentos en donde una persona no debe de consumir porque fortalece el sistema inmunológico y va a rechazar el órgano me encanta para cualquier persona que tenga trasplantes este estéticos tranquilidad y además le va a ayudar mucho al proceso de cicatrización y demás es inflamar todo el área etcétera y hasta clínicos o sea un trasplante bueno pues una cadera este biónica de estas que les ponen bueno no pasa absolutamente nada no te agradezco al contrario cicatrización recuperación recuvenecimiento etcétera me encanta rápidamente si una persona es trasplantada de un órgano vivo doctora y deja ya pasó tiempo y el tratamiento inmunosupresor se ha suspendido ya ya puede tomar inmunocamia y dos años en promedio ya no requieren inmunosupresores y ya está perfectamente pegado ya la gente ya lo aceptó entonces sin sin problema con toda la tranquilidad y deben consumirlo gracias doctora y gracias por tu sonrisa y tu calidez también de todo corazón vamos ahora con la doctora angélica angélica morales que ya me enseñará un día todas estas modernidades que están doctora también me voy a tu especialidad en qué casos en qué casos es viable o se sugiere suministrar inmunocal a un neonato dicho coloquialmente un bebé recién nacido sea prematuro o no y qué forma se sugiere para su consumo tenemos que entender que el bebé no le vamos a agitar el vaso y le vamos a poner así entonces debe haber alguna sugerencia por ahí adelante doctora angélica gracias sí mire primero vamos a aclarar que es un neonato un neonato son la el periodo en el que se le nombra a estos bebés que viene desde su nacimiento y cuatro semanas de vida y estos pueden ser como dice tu pregunta prematuros o de término esto va a depender del de las semanas de gestación que el producto o el bebé hubiera tenido los de término son los que llegan a sus nueve meses y los prematuros son los que nacen antes de la semana 38 para todos ellos es necesario que tengan ingesta de precursores del glutatión pero le damos como prioridad a la lactancia materna la opción principal para que el bebé se alimente puesto que éste está rica en nutrientes en elementos que el bebé necesita en ese momento para su adaptación y además está rico en cisteína que es el precursor del glutatión y además de agua esto es bien importante en el momento de un neonato de término para su adaptación y esto sabemos que la leche materna la va lo va a proteger de infecciones de alergias y hasta de células tumorales entonces es bien importante pero hay momentos en que la madre por alguna situación no puede dar a la lactancia al bebé y es necesario sustituirla ya sea con leche maternizada artificial o del banco de leche aquí es donde entra también como complemento el inmunocal y este se le hay una posología o una dosis que necesita saberlo el el consultor para indicárselo a estos bebés y se les puede dar por cucharadita los bebés comen o toman muy bien en vasito o en cucharita para los bebés prematuros es importante administrarlo por sonda nasogástrica por lo general están en en incubadoras o en el área de cuidados intensivos y están con sonda nasogástrica por estas ondas se le puede dar el inmunocal lo amerita muchísimo tiene muchos conflictos de salud y es muy importante que se le administre estos precursores de glutatión pero solamente se lo va a poder dar su neonatólogo y este tiene que estar ambientado con todo lo que es el glutatión y los beneficios que tiene los complementos o los precursores del glutatión como el inmunocal para que se lo pueda ofrecer al bebé perfecto muchas muchas gracias doctora se han fijado qué fácil es y aquí como estamos mirando la posibilidad y no la limitación cuando yo leo preguntas de ya fue trasplantado pero tiene neumonía escucharon que eso fuera una contraindicación familia y amigos la contraindicación ya se dijo durante un periodo en el que se está consumiendo se están consumiendo inmunosupresores por causa de trasplante de órgano vivo si no escuchan nada más familia no lo hay no hay una contraindicación yo quiero ser muy enfática porque quiero queremos fungir y les digo sinceramente de manera previa a este zoom cada uno en lo que creemos la mayoría en dios lo voy a mencionar abiertamente queremos ser un medio un canal para servirles pero permítanos ábranse utilicen la maravilla que dios nos dio que es el sentido común si no se ha dicho no tiene por qué estar contraindicado no se preocupen es un nutriente y como tal a demanda del cuerpo tengo que decirlo porque no vamos a desaprovechar es a estos médicos esta ponencia no la vamos a desaprovechar ábranse abran su conciencia expándanla y vayan viendo de todo corazón lo que está sucediendo lo que estamos respondiendo muchísimas gracias termino con la segunda la última pregunta de la sesión dos o del del segundo de la segunda ronda de preguntas bueno doctora carina carina espejo en ecuador en ecuador en no les digo y cambio apellidos cambio países perú ecuador que tiene que ver en perú doctora y yo que quiero que me invites allá este un ají de gallina cómo estás otra vez doctora tangiblemente cómo puede ayudar inmunocal a personas con artritis reumatoide o reumatoidea que aquí vemos una mano claramente con con los padecimientos de la artritis la pregunta es desaparecen síntomas mejoran las zonas visiblemente afectadas cómo nos ayuda qué pasa con personas con artritis reumatoidea adelante por favor gracias moné los pacientes con artritis reumatoide son la para la artritis reumatoide en sí es la patología más frecuente dentro de las autoinmunes no tan buena noticia quizás es que yo siempre con mi monocal tengo una frase muy presente lo esencial es invisible a los ojos y esto es una frase que a mí me ayuda mucho a acercarme más a la verdad cuando quiero mirar más allá de lo que puede significar algo físico entiendo claramente que todos quisieran que yo les diga bueno esa manito que está deforme se va a volver a componer o se va a volver a reestructurar pero debo decirles algo en artritis reumatoide lo que está dañado ni con una varita mágica se puede recuperar por eso es importante cuidar lo que tenemos el daño ocurre porque la estructura se pierde comprenderán que no se puede hacer aparecer lo que ya no existe sin embargo los tratamientos médicos actuales pueden detener enlentecer frenar la progresión natural de una artritis reumatoide hacia esta deformidad pero que creen si bien es cierto los medicamentos han sido mostrados para alterar el curso natural de la enfermedad y que estas deformidades ya no ocurran porque ya no ocurren tanto hoy en día inmunocal se ha sumado a este resultado porque bien les he dicho un tratamiento médico en autoinmunidad va a funcionar en la potencia la n cuando tú tienes al inmunocal como un aliado frente al uso de este medicamento entonces permitámosle a nuestro cuerpo entregar su mejor potencial de actuación en conjunto con el tratamiento médico el poder está en nosotros pero nosotros no somos seres sin vida necesitamos nutrirnos inmunocal es el aliado estratégico para cualquier tratamiento en autoinmunidad para que el resultado sea el mejor posible y cuál es lo que se busca que la enfermedad no evolucione de esta manera gracias voy a reiterar para cualquier trastorno autoinmune está dando la respuesta a la doctora así que si alguien tiene una pregunta que hacerse a sí mismo revise a ver esta este trastorno este padecimiento este reto de salud es autoinmune entra perfecto contestado esto es el sentido común al que les invitamos a hacer porque esto facilitará su camino les abrirá puertas les permitirá comunicar compartir y consumirlo de manera totalmente de confianza totalmente en terreno seguro estamos en un terreno seguro familia tercer bloque de preguntas voy contigo doctora hay no a pero bueno como como antecedente las enfermedades neurodegenerativas son aquellas que desde luego afectan al sistema nervioso central el sns y tienen como característica una pérdida neuronal progresiva en áreas específicas o concretas del cerebro aquí algunos ejemplos los más comunes alzheimer esclerosis lateral amotrófica huntington ataxia de friedrich demencia por cuerpos de lewis etcétera así que doctora hay no a la pregunta que te hago es la siguiente adelante por favor cómo puede beneficiar el consumo de inmunocal a una persona con algún trastorno neurodegenerativo el que sea adelante doctora gracias muchas gracias bueno bueno aquí es muy importante entender la relación directa que hay entre el envejecimiento celular el aumento progresivo de radicales libres la concentración de oxidación celular y la presencia y concentración de toxinas de tóxicos y de metales pesados en nuestro organismo que dicho sea de paso les encanta estas toxinas estos tóxicos y estos metales tienen mucha preferencia por los tejidos que tienen más cantidad de grasa y los tejidos del sistema nervioso son junto con los del aparato cardiovascular sistema cardiovascular y la retina pues los más ricos en grasa aunque la grasa está presente en todas las células de nuestro cuerpo bueno pues las enfermedades neurodegenerativas están directamente relacionadas con estas dos circunstancias el daño celular asociado a ese envejecimiento es estrés oxidativo esos radicales libres y la presencia de tóxicos toxinas y metales pesados ya hemos dicho que el glutatión es el antioxidante maestro endógeno del ser humano natural con el que nacemos segunda molécula más abundante después del agua y tiene un gran efecto detoxificante va a limpiarnos de esos tóxicos esos metales pesados elante de estos metales y combate por tanto esa oxidación celular va a reducir la cantidad de radicales libres que tenemos en nuestro organismo van a conseguir frenar y revertir en los casos en los que no hemos llegado a ese punto de no retorno como comentaba antes la doctora Karina a nivel celular va a poder revertir en muchos casos las consecuencias que estemos experimentando en nuestro organismo por este daño celular y ahí va a haber esa mejoría significativa a este nivel es muy importante que entendamos que la cantidad de nutrición y la calidad de nutrición que le demos a nuestras células va a jugar un papel predominante en cuanto a la evolución de cualquier desequilibrio de salud pero que se va a manifestar de manera mucho más intensa cuando hablamos de patologías o desequilibrios retros de salud que afectan al sistema nervioso central estas enfermedades neurodegenerativas con lo cual aquí está la explicación clave de por qué vamos a conseguir esa mejora tan importante es significativa gracias doctora también me quedo con todo siguiente pregunta doctor enrique gómez bernal el inmunocal entendiendo que es un precursor de glutatión puede beneficiar para su ser benéfico beneficioso para superar las enfermedades las infecciones víricas y bacterianas adelante gracias more sí de entrada sí voy a hacer un contexto tenemos desde que nacemos que enfrentar una serie de retos como seres vivos y es justamente el regular el equilibrar nuestros mecanismos de crecimiento y desarrollo siempre será mejor prevenir así que la estrella de este partido es la persona y dentro de la persona el sistema inmunológico entonces en ese sentido vamos a enfrentar como ya lo enfrentamos una pandemia pasada que ha sido terrible seguramente vendrán más muchos de los organismos virus bacterias principalmente son de los más conocidos van a tratar de enfermaros o que tengamos padecimientos de corte infeccioso el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa principal así que será siempre mejor tener un sistema inmunológico que funcione al 100% que funcione bien y en ese sentido inmunocal volvemos a la premisa aumenta los niveles de glutatión de manera endógena es decir hace que el propio organismo produzca suficiente glutatión y el glutatión es alimento para el sistema inmune hoy sabemos que hay muchos antimicrobianos que ya no son funcionales ya no son efectivos hay mucha resistencia entonces que mejor que nuestro propio organismo tenga las mejores armas para defenderse y por eso es que es importante como parte del estilo de vida considerar siempre la suplementación o la buena nutrición incluyendo inmunocalio me quedo con todo también muchísimas gracias doctor y ahora corresponde el turno al doctor william murillo vean por favor el énfasis que le pongo al apellidazo que tiene no me vuelve a pasar doctor porque se sugiere el consumo de inmunocal tú que tienes esta especialidad y que te dedicas a ello para el antes el durante y el después de una cirugía familia y amigos dije de una cirugía la que sea donde haya una intervención quirúrgica intervención quirúrgica adelante doctor bueno moni miren ustedes tal vez están todos familiarizados con el término rehabilitación pero yo les quiero mostrar otro del cual hablamos hace mucho tiempo que es la prehabilitación o sea la preparación para un momento entonces cuando así como un deportista se prepara para una competición no es lo mismo que el que va a competir sin haberse preparado lo mismo pasa en el campo de la cirugía nosotros prehabilitamos ese organismo prehabilitamos esas células para que enfrenten lo que es una agresión una cirugía es una agresión al organismo que puede ser de cierta manera controlada pero una vez el cirujano corta pierde completamente el control de de todos los eventos que se van a suceder entonces tiene que tener un un as bajo la manga que es bueno son los medicamentos son todas las medidas que se toman para rehabilitar ese paciente cuando nosotros le damos a este paciente un precursor de glutatión entonces un donante de cisteína como el inmunocal estamos haciendo con que esa célula se prehabilite y esté preparada para la agresión que viene al de esta manera vamos a reducir el estrés oxidativo que se aumenta en la cirugía vamos a reducir el efecto inflamatorio y por ende también la parte dolorosa yo siempre digo que en mis pacientes antes de cirugía yo les doy el el inmunocal por dos motivos uno porque quiero que se recuperen rápido y dos porque quiero que me molesten menos muchas gracias a ti me quedo con todo esto al igual que dijo la doctora Peguero no el embarazo es uno de los procesos más fuertes por los que pasa el organismo yo creo que también una cirugía con máximos niveles de estrés oxidativo porque es por supuesto es una intervención así que muchísimas gracias doctora kenia carrera si una persona es pasiva de por común denominador no hace ejercicio de manera recurrente y aquí ya vamos a entrar en materia porque el inmunocal sport al inmunocal sport no lo hemos mencionado y es la última versión del inmunocal después de tantos años de tener inmunocal regular o mx y platinum y ahora tenemos la versión inmunocal sport así que si una persona es pasiva no no es mayormente deportista debía tomar inmunocal sport por algún reto de salud o continuar con el inmunocal de siempre con esto se entiende el platinum y o el regular adelante por favor moni esta es una excelente pregunta porque inmunocal platinum cuando salió fue el primer inmunocal antes de nuestra versión original de ser probado en deportistas y de tener estudios donde aumentaba hasta un 13 por ciento el rendimiento entonces aquí yo creo que hay una confusión a veces creemos que cuando tomamos platinum no estamos apoyando a nuestro sistema osteomuscular y este es el error porque cuando tomas inmunocal platinum por la fórmula redox y con creatina que tiene estás apoyando a mantener tus huesos tus músculos tus ligamentos más saludables claro que si hiciéramos un poquito de ejercicio esto sería mejor entonces aquí aunque inmunocal sport se le pone aparte de nuestra base que todos los inmunocales original platinum y sport tienen que es el aislado de suero leche para producir glutatión estos tres la tienen inmunocal sport tiene la creación del nitrobús más la cereza negra para que descanse el cuerpo con el magnesio entonces si tú no haces ejercicio y lo quieres adicionar te va a pasar algo malo no te va a pasar nada malo pero realmente no vas a aprovechar ese beneficio también como cuando estás con el platinum así que a las personas que están como desesperadas de que en su país llegue porque quieren ver una ventaja competitiva o una ventaja muscular les digo no se me desesperen porque realmente si la están teniendo con inmunocal platinum claro que las personas que ya tienen en su país inmunocal sport si lo combinan con inmunocal platinum puede tener un beneficio adicional si si lo van a tener por el nitrobús y por el magnesio con la cereza negra no pero no significa que uno sea mejor que otro en cuanto a el beneficio muscular y el ejercicio sino que tienen dos diferentes componentes para llegar a este mismo resultado que es mantener una mejor salud en cuanto a tu sistema osteomuscular si yo te diría si no haces ejercicio mantente con tu inmunocal platinum porque no necesitas ese extra que tiene el sport si quieres hacer la combinación y lo puedes hacer también es válido perfecto pero ahí está como no tenemos que depender cuando la doctora que ni habla de nitrobús y yo voy a hacer esta acotación solamente para conocimiento de todo el mundo es un precursor de óxido nítrico que también nosotros fabricamos de manera quédense con eso y para ello tiene remolacha como se dice en España o betabel extracto de betabel sólo para que lo sepan entonces es otro nutriente totalmente natural y lo que han hecho sencillamente los dos genios en inmunotech es agregar valores para diferentes mercados o satisfactores con características muy específicas te agradezco muchísimo Kenia que no se preocupen entonces a quienes no han recibido todavía inmunocales porque pueden seguir perfectamente con sus inmunocales regular y platinum te agradezco enormemente y ahora voy contigo doctora Peguero porque pues esta pregunta de manera asociada a la pregunta anterior es puede una mujer embarazada porque yo las veo aquí no haciendo sus ejercicios yoga que se yo estiramientos etcétera en los gimnasios puede una mujer embarazada consumir inmunocales por en el caso específico de que esté haciendo ejercicio y también te pregunto en un periodo de lactancia y por qué porque puede o no puede adelante doctora quiero traer a sala la importancia que de el óxido nítrico porque el inmunocales por el punto de vista del mercado está enfocado a la deportista personas de alto rendimiento y esto es importante lo que acaba de decir mónico respecto a esta sustancia y digo esto porque del 6 a 8 por ciento de los embarazos cursan con una preeclampsia severa donde es un síndrome de hipertensión mucha vasoconstricción edema de miembros inferiores proteinuria y es interesante muy interesante que utilizando el inmunocales por podamos tener tantos beneficios porque es vamos a conseguir vasodilatación es un inmunorregulador es un modulador de la función cardíaca tiene tantos beneficios y algo interesante algo interesante en estos momentos a nivel de la obstetricia se está usando el ácido acetil salicílico para situaciones de personas con enfermedades del embarazo con el síndrome antifosfolipídico está utilizando en preeclampsia y si utilizamos esa sustancia que es aspirina y vemos las contraindicaciones o las repercusiones y comparamos optimizar un ingerir inmunocales por que desde el punto de vista de óxido nítrico no llega no ni sobrepasa los 20 gramos porque tiene mil miligramos de betabel y 500 miligramos de l-citrulina entonces esa sustancia nunca nunca vamos a llegar a efectos tóxicos y es muy interesante ver este enfoque quiero decirle en sala que encontré un estudio de una revista cubana del 2003 donde hay una revisión precisamente con respecto al óxido nítrico y yo me quedé maravillada de tantos beneficios que porque inclusive inclusive no conocía como también que nos apoya del punto de vista en contra de las bacterias los hongos y ciertas situaciones de microorganismo y hay algo muy interesante que contraindicación podría ser bueno una placenta de inserción baja una placenta baja verdad un sangrado que tenemos esperar en el embarazo pues obviamente no porque producir vasodilatación una relajación del endotelio vascular pues entonces ahí verdad podemos tener una situación pero quiero llamar la atención a los obstetra que miren bien el inmunocales por con tantos beneficios que tenemos y con respecto a la lactancia no encontré ningún estudio que hablara de que el óxido nítrico pasa a la leche materna porque su disponibilidad en sangre es sumamente rápida así que pues eso sería verdad un ganar ganar yo de verdad estoy muy me ha encantado precisamente conocerlo y desde ese punto de ese enfoque porque muchos obstetras deberían mirar esta debería mirarlo. Muchísimas gracias doctora Peguero nos quedamos tranquilos con ellos si una mujer está entonces consumiendo inmunocales por en periodo de embarazo gracias de todo corazón sigo ahora con el doctor David Montilla doctor ahora sí porque la semana pasada también ya preguntaban por ahí íbamos a llegar porque partimos de la premisa básica que es el glutatión para pasar a la cisteína y después empezar a hablar ya del donante de cisteína que es inmunocal ahora vamos como parte de la familia de inmunocal tenemos que es distinto de los de los tres inmunocales que acabamos de mencionar el inmunocal booster energy performance ustedes disculparán en algunos casos es optimizer en algunos países pero bueno tengo que decirlo así porque está esta zona es la marca directamente vean la caja todo mundo la reconoce caja naranjada que es específicamente este inmunocal booster energy performance son muchas preguntas pero sé que en una sola respuesta nos lo podrás disipar para qué nos ayuda y luego si lo podemos tomar solo o lo podemos mezclar con nuestro inmunocal de siempre adelante por favor un resto de preguntas pero vamos a sintetizar primero me siento honrado de haber compartido espacio con gente tan maravillosa de toda Iberoamérica fantástico gracias entonces que es un tipo que consisteína le damos materia prima a la célula verdad miren lo bonito un amigo mío se toma una red bull se toma una coca cola para mantenerse despierto y si lo hace pues cosa de él sabemos que es un túcar verdad pues con este producto creo que la vamos a romper ayudando a la gente a mantener su nivel de energía y su funcionamiento porque porque combina tres tecnologías diferentes primero el café soy colombiano mínimo cinco tazas al día hace mucho rato los ingleses demostraron que si usted toma café de chiquito no pasa nada en la adultez ni te sube la presión ni te hace ningún tipo de problema cardiovascular la gente que presentó problemas en Inglaterra era porque tomaban café ya mayoxito ellos toman té en vez de tomar café ok además usa té verde y guarana o sea que son tres moléculas energizantes y están muy bien actúan rápidamente la promesa es que a los 15 minutos se sentís más despierta ahorita mismo me gustaría tomarme uno pero apenas llegó la semana pasada a colombia te tomé este postre por decirlo de alguna forma este refuerzo para tu día a día sabe delicioso me llegó la muestra lo eché en mi agüita lo batí me lo tomé guau qué sabor con aranja tan rico sin azúcar a los 15 minutos efectivamente lo sientes muy bien es energizante mejor que el redwood para los que toman redwood por decirlo de alguna forma pero las cosas maravillosas que son la tecnología celular guau previene cáncer previene envejecimiento previene deterioro neurológico y la tecnología del gen nrf2 es un estimulante del citoplasma que va al núcleo y estimula la producción de un gen de defensa de un gen antioxidante de un gen protector se trata del factor nuclear nitrocitario 2 hay investigaciones japonesas y nueva york fantásticas que dicen cura cáncer no previene cura cáncer es una cosa disruptiva de tal manera que mi bebida energética aquí en adelante me da energía sí pero adicionalmente le dice al núcleo produzca más antioxidantes como adicionalmente y se puede tomar también inmunocal le doy materias primas a esa fábrica de proteínas de defensa de antioxidante de mutación y ahora desde el número que llega la orden a la fábrica produzca más antioxidantes el efecto va a ser revolucionario es decir mi capacidad para mejorar este oxidativo se va a multiplicar pero se pueden combinar si respuesta dentro de unos meses seguramente les diré lo estoy tomando y está re guau pero los ciudadanos de sus países disfrútenlo por favor y más vale me cuentan qué efecto en ustedes gracias de verdad gracias doctor pero también yo porque si tengo que decirlo yo si lo tomo solo lo tomo aislado para antes de jugar pádel lo tomo en mi cilindro de agua además está delicioso y son ocho horas de pila 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 total y absoluta de manera natural no es que son estos picos de glucosa tremendos no que se pueden tener así que muchísimas gracias doctor hay una edad específica para comenzar a tomarlo se recomienda a partir de determinada edad la pregunta es demasiado buena te soy honesto hasta aquí donde no he visto el inserto la verdad no he visto el inserto pero a grandes rasgos si mejoro la capacidad porque es un celular hazlo desde que eres bebé si como nos señalan hace un rato lo puede iniciar el bebé a tomar la cisteína no veo por qué no puede simular su PNNF2 quizás el uso de guaraná cafeína etcétera te ver podría tener alguna implicación si alguien del panel me ayuda con esa respuesta fantástico mi hijo tiene 11 años y cuando me pida bebida deportiva sabes que le voy a dar por supuesto que el monocal booster energy performance si alguien quiere participar de los panelistas estamos ya terminando escuché decir al doctor sholkov que idealmente a partir de una edad de 15 años en adelante los jóvenes o adolescencia 12 13 no yo creo que 13 años en adelante dije 15 puede bajar un poco más pero no en periodo de infancia todavía así que idealmente adelante doctor gómez bernal que bueno te agradezco y básicamente tenemos el otro monocal booster o el optimizer que es 50 extractos de frutos tanto rojos como verdes y ese sí desde recién nacidos porque aquí la cafeína como dice david a lo mejor aquí es más bien para jóvenes adultos así es por la parte energía pero el otro elemento tan fundamental del nrf2 este activador de antioxidantes también el otro componente el optimizer nos ayuda desde recién nacidos te agradezco muchísimo de verdad escuché y tengo amistades aquí que tienen hijos en el periodo de secundario para dicen que para que no se duerman y puedan estudiar toman el optimizer pero el booster naranja pero te agradezco muchísimo esta respuesta me parece la más sensata y ahora precisamente no creas que me iba a quedar sin él la siguiente pregunta es para la doctora carina espejo hablando precisamente del inmunocal booster con los fitonutrientes 50 diferentes 50 frutas y verduras así que muchísimas gracias que es específicamente inmunocal booster como nos beneficia igual lo podemos tomar solo mezclado y ya nos anticipó el doctor enrique gómez bernal si que desde los niños se puede tomar así que adelante querida doctora carina por favor gracias inmunocal booster es el complemento perfecto para que inmunocal regular y inmunocal platino funcionen de la mejor manera porque primero debemos saber que cada célula en nuestro cuerpo es una máquina perfecta tan perfecto como por ejemplo debe funcionar un aeropuerto un aeropuerto tiene una torre central de donde se envían las órdenes de cómo va a actuar cada parte cada avión cómo se va a mover todo ese sistema de igual manera nuestras células como lo dijo el doctor son fábricas que tienen una central y esa central la componen el núcleo donde están los genes los genes son los comandos para las acciones de nuestras células y para la producción de glutatión por parte de nuestras células tenemos un gen dedicado enfocado al seguimiento al monitoreo de la producción de glutatión en cada una de nuestras células cuando tenemos cisteína en cantidades suficientes este gen está dirigiendo a que la producción sea lo mejor posible pero yo les digo si la máquina como el motor de un auto yo le pongo una gasolina premium como decimos acá la de más alta calidad no es cierto que mi motor le va a dar mejores resultados al funcionamiento de mi auto esto es igual y monocal booster es una mezcla de 50 frutos y frutos rojos y verduras donde el objetivo principal es entregarle el estímulo natural al gen que dirige la producción natural de glutatión en cada una de nuestras células y ya les dije sin monocal regular y platino nos entregan el sustrato que la fábrica de nuestras células necesita para producir glutatión yo lo comparo el monocal booster como esa gasolina premium que necesita esa maquinaria de producción para que mi glutatión sea lo más eficientemente producido lo podemos tomar solo si yo el verde lo puedo tomar solo pero les recomiendo mucho junto con un monocal azul o un monocal platinum o los tres juntos porque porque fuera de que el sabor se hace muy agradable esté complementando materia prima con una máquina eficiente en su trabajo gracias doctora y hay alguna edad específica límite para comenzar límite o no límite para tomarlo mira y monocal booster está hecha de frutas y verduras yo creo que todos desde que somos pequeñitos consumimos frutas y verduras entonces si las hacemos para nuestros hijos yo le doy a mis hijos que son pequeños 10 8 años el booster perfecto muchísimas gracias además para los que no toman frutas y verduras porque hay niños yo conozco que no pues ahora es momento que les digan esto sabe delicioso y boom ahí aprovechamos los fitonutrientes muchísimas gracias carina me ha encantado tu analogía que lo sepas yo estoy tomando nota y sé que esto lo volveremos a ver a la postre y vamos a decir me encantó el ejemplo y lo voy a dar igual bueno doctora Angie Morales estamos cerrando ojalá que tenga yo al final el espacio para dar un colofón con uno o dos testimonios no nos dará tiempo de todos quiero que los escuchen de viva voz de los médicos así que rápidamente doctora Angie Morales muy rápidamente pueden las mujeres embarazadas y o en periodo lactante consumir alguno de estos boosters que hemos visto principalmente yo les recomiendo frutos rojos y vegetales hay un estudio que encontré del año pasado en la biblioteca de los estados unidos en la biblioteca virtual en donde se encontró ese estudio en donde a un grupo de embarazadas les dieron una dieta rica en antioxidantes no conocían yo creo el booster verde pero ellos le dieron esa dieta y encontraron menos presencia de complicaciones en embarazadas entonces ya a partir de ahí que la encontré yo se los indico a mis pacientes igualmente que como comenta la doctora Karina es junto con su inmunocal porque hacen una sinergia fantástica aunque solitos lo pueden tomar por lo rico que saben pero para mayor efecto junto con su inmunocal el que estén tomando en ese momento muchísimas gracias doctora me encantas clara y yo yo en sentido como te diría que apelaría al mismo booster que me encanta además doctora Adri Tobar muchísimas gracias otra vez que has que han estado y veo a mucha gente todavía conectada tomando notas atentos muchas gracias porque siguen además sonriendo y si no creen los estoy viendo a todos doctora Adri Tobar se puede prescindir de otros suplementos no que la gente a veces tiene el pastillero completo no en su despensa en su alacena si ya hay un consumo regular de nutracéuticos inmunocal si se está tomando inmunocal ya se puede dejar de consumir algunos otros suplementos adelante por favor gracias claro que se puede dejar de consumir otros suplementos hemos entrado en una etapa en el que tenemos pastillitis queremos solucionar todo con pastillas absolutamente todo si es que hubiera una pastilla para que nos dé el efecto de hacer el ejercicio habrían muchos pacientes que lo que lo harían de una y el inmunocal es una manera de darnos tan buena nutrición que no necesitamos depender de pastilla para esto pastilla para más allá y y y y demás demasiados suplementos excepto y eso sí debemos aclarar las personas que vivimos muy al norte del planeta o muy al sur del planeta a los extremos no recibimos suficiente vitamina D porque pasamos mucho tiempo dentro bajo sombra o cuando salimos en el invierno salimos cubiertos y en el verano estamos evitando el calor o nos ponemos protector solar que no digo que no hay que usar protector solar debemos utilizar protector solar pero eso afecta la absorción y la producción de vitamina D entonces la vitamina D para algunos de nosotros sí ahora yo soy ecuatoriana en Ecuador por lo general no hace falta la mayoría de personas no les hace falta suplementos de vitamina D en Perú en Colombia porque recibimos tanta luz solar ahí durante todo el año que no pasa nada entonces sí la respuesta es sí no hace falta tomar tanto suplemento muchas gracias yo a la verdad es que muy aposta como se dice en España o a propósito puse abajo magnesio calcio etcétera para comprender no ejemplos tácitos los suplementos que se tienen a diario así que te agradezco muchísimo esta respuesta y termino ahora sí con la doctora Ana Luisa Tapia con una pregunta que sencillamente tendríamos que comprender como una reflexión al tenor del consumo diario al tenor del consumo diario de inmunocal porque pues es que yo me siento muy bien estoy sanísimo que bueno ojo con esto es lo que vemos pero nuestras células por ahí están batallando también y entonces asumimos pero yo para que tomo inmunocal con mayor razón si estás sano con mayor razón pero directamente doctora te pregunto de qué podemos estar salvándonos las personas sanas si consumimos inmunocal día a día en cualquiera de sus versiones no especifico ninguna adelante por favor querida mire pues ahorita hemos visto en el reto de salud y todos en el chat preguntando por un montón de situaciones que cada uno desafortunadamente en la familia tenemos verdad entonces efectivamente inmunocal nos va a permitir y esto que tú acabas de decir puedo yo decir soy sano como para que me preocupo por la inmunotación no pero la respuesta es muy sencilla prevención de enfermedades calidad de vida longevidad y de verdad esa sensación de bienestar que solamente cuando cada una de tus células está perfectamente nutrida con todo esto que nos aporta el fuerte protocolo de fortalecimiento inmunológico inmunológico de inmunotec pues definitivamente podemos decir esta frase vivir lo mejor que podamos el tiempo que tengamos pero llegar sanos hasta que llegue a nuestro fin y sería el objetivo ideal de cada persona al estar consumiendo una perfecta nutrición no sabes cómo me gusta que me digas esto porque hemos subestimado muchísimo no es que me da calidad de vida es que la calidad de vida y lo tomamos así como un cliché no no es que es de que haremos skip de que nos estamos absteniendo así que gracias por esto ustedes que son médicos comprenderán que a lo mejor tendrán menos pacientes toda vez que sean consumidores de inmunocard las personas perdón que les diga esto pero no muy conveniente para sus consultas pero definitivamente conveniente para la humanidad y sé que ustedes están en ello porque han han jurado aquello que conocemos todos de hipócrates el juramento hipocrático y te agradezco esa respuesta Ana Luisa yo quiero cerrar con esta reflexión y dos testimonios breves si se dan cuenta en familia no es solamente lo que dicen los médicos es como lo dicen y sobre todo que son parte de la familia inmunotec a mí me da confianza no solamente su manera de responder sino ellos mismos y esto es es curricular para nosotros curricular para para inmunotec tener personas tan valiosas tan profesionales tan cálidas tan cercanas tan humanas también eso a mí me daría enorme confianza no hay no hay petulancia hay cariño hay vocación y yo les agradezco infinitamente quiero solamente compartir un par de testimonios uno directo que es del doctor Enrique Gómez Bernal un caso de 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 hígado graso sí lo sé y te agradezco muchísimo sí en muy muy pocos minutos perdóname nos puedes compartir tu caso personal lo agradezco mucho adelante doctor cinco años atrás empecé con molestias en las mañanas con mareos había dolores articulares en las manos y una gran debilidad un cansancio que hasta en los semáforos nos llegaba a orbitar después se agregó una lesión que es también relativamente común en pacientes que o personas que tenemos hígado graso el nombre digamos técnico rimbombantes esteatosis hepática en caso no alcohólica yo nunca tomé bebidas alcohólicas pero sí muchos cereales mucha azúcar muchos panes eh la lesión que se suele dar es también a nivel del hombro una lesión en los tendones sobre todo el hombro derecho que no podía hacer este movimiento me limitaba ya había un dolor continuo eh normalmente este tipo de padecimientos se detectan cuando va uno a hacerse estudios de laboratorio y detectan ahí que hay las enzimas hepáticas alteradas y ahí se detecta el hígado graso eh tomé inmunocal con mucha ahí fue donde conocí justamente inmunotec yo tenía mucha resistencia mucha incredulidad y cuando me recomiendan inmunocal azul dos sobres al día dos inmunocales platinum no sé aquí aquí no se ha mencionado omega generación 5 es una combinación también de antioxidantes son el eje principal es omega pero hay otros antioxidantes muy poderosos que están en esa combinación de esas me tomaba cuatro óvulos son unos óvulos anaranjados al día y en el país de donde te encuentres se puede llamar canutric o K21 plus ahora en aquella época todavía no estaba el plus pero es una solución también hecha de extractos herbolarios sobre todo muy bien ¿qué pasó en tu cuerpo? que ayuda a metabolites bueno ¿qué pasó? un cambio a los diez días yo ya no tenía mareos no tenía ya dolores articulares la lesión del hombro tardó sí alrededor de dos meses pero ya también como ven ahorita estoy como renovado entonces lo recomiendo ampliamente eso fue lo que cambió mi forma de ver los suplementos agradezco a los diez días doctor te agradezco muchísimo a los diez días y además como médico que son los peores pacientes si me permites decirlo así los peores los más indisciplinados a veces los que no hacen caso gracias doctor tengo que cerrar este zoom porque el respeto que todos merecen nada más quisiera un muy breve testimonio de una paciente Fabiola específicamente es el nombre no sé si lo pueda dar de la doctora Ana Luisa teníamos tres testimonios no nos alcanza ya el tiempo que es oro yo lo sé para todos y además están en su domingo pero adelante doctora Ana Luisa y muchas gracias doctor Enrique porque además es a título personal o sea que imagínate nada más que maravilla ¿no? gracias de todo corazón un beso adelante doctora gracias Fabiola de 41 años abogada yo le recomendé porque la vi así muy muy delgadita solamente así rápidamente le dije oiga licenciada la veo muy delgada debería de tomar un nutriente que le va a ayudar a estar mejor y ella me dijo pues sí es que ando corriendo y no como muy bien fue en un enero recuerdo muy bien 2021 en julio me llama y me dice doctora lo que usted me recomendó me urge ¿por qué? ¿qué pasó? yo fui al médico y tengo un cáncer gástrico no Hopkins que pues está en etapa inicial pero requiero que me dé lo que usted me ofreció y bueno pues le recomendé que consumiera seis sobres de inmunocal y de verdad a ella le habían prescrito ocho quimioterapias cuando empezó a tomar el inmunocal empezaron sus quimioterapias simultáneamente y pues ella dijo es que en cancerología me dicen que yo no tengo cáncer porque yo no tengo todos los efectos que tienen las personas de poner la piel casi negra de caérseles el cabello las cejas las pestañas las uñas etcétera y yo simple si se me cayó el cabello pero tengo mis pestañas tengo mis cejas solamente cuatro quimioterapias estuvo de julio a marzo del 2022 consumiendo ocho sobres de inmunocal los omegas generación 5 que acaba de decir el doctor el optimizer verde y adiós cáncer a partir de marzo del 2022 a la fecha la licenciada está completamente libre de este de estas patologías y nutriéndose con dos sobres únicamente de inmunocatatinum del verde el azul perdón y el optimizer verde gracias ay dios mío el mejor cheque de un médico supongo médicos éticos como ustedes es este tipo de testimonios así que puedo imaginar si yo lo estoy gozando no imagino lo que gozaste tú y como en la semana pasada lo hice hoy voy a tener que tomar dos minutos más pues ya ni modo porque la doctora Angie Morales también tiene un testimonio que compartir y si quiero porque es testimonio personal y tiene un valor impresionante adelante doctora porque no venga gracias lo más corto posible qué linda eres gracias bueno yo conozco este maravilloso producto este maravilloso nutriente en el dos mil dieciséis esto es porque yo aún laborando en el hospital me contagié de neumonía y esta se asoció con influenza bueno pues un caso bastante grave me hospitalizaron por quince días me dieron todo el arsenal de tratamiento que se amerita pero para no contagiar me dio una tercera enfermedad de transmitida en el hospital me dan de alta y yo estoy de acuerdo me llevo todo mi tratamiento a casa pero yo llego con aún dificultad respiratoria cuando me ven en casa que llego en esas condiciones pues Marisela mi hermana que conoció había conocido como una semana antes entonces el inmunocal me da toda la explicación que uno merita para convencerte de que te tomes este nutriente pues yo al ver quién respaldaba esto lo tomé con los ojos cerrados sin dejar de tomar mi tratamiento y al tercer día yo empecé a respirar mejor yo aún creía que eran mis medicamentos el efecto de todo lo que yo había tomado y que ahora ya empezaba a ser efecto pero realmente al realizarme a los siete días una radiografía vimos que había un cambio extratoférico así como que no es mía esta radiografía pero yo me sentía ya también muy bien entonces dije que sí es y aparte la identificación que tiene la radiografía y yo empecé a confirmar mi creencia en inmunocal con una tomografía que me realizan al mes y medio para ver en qué condiciones habían quedado mis pulmones después de un proceso inflamatorio tan severo y la sorpresa fue mayor puesto que me dan los resultados diciéndome que órganos intratorácicos estaban en perfecto estado sin datos de fibrosis que era lo que esperábamos ver por ese proceso inflamatorio y sin utilizar oxígeno sin necesidad de otro complemento desde entonces yo tomo el inmunocal desde el 2016 a la fecha y la pandemia me hizo los mandados bronquios y respiración intacta y sí me contagié pero se presentó como una gripa normal aumenté la dosis como estaba indicado y bueno esto me da a mí mucha convicción de que estoy en lo correcto en recomendar el inmunocal de ahí pues a investigar todo lo que hace que me he quedado sorprendida gracias muchas muchas gracias te veo sonreír y yo sonrío contigo porque pues como no esto alegra los corazones me quedo con les voy a decir esto yo me quedo con la firme creencia de que nuestro cuerpo como es un ente viviente habla, sabe, dice, expresa pero muchas veces tenemos mucho ruido familia y hablo del ruido de toda índole estamos llenos de ruido y no alcanzamos a escucharlo y les hablo desde la tontería más elemental como hoy que fui a comer con mi familia que el ruido está presente los televisores están la música que ya no es música perdónenme por hacer esta crítica pero hemos dejado de escuchar nuestra masticación los platos la risa de un niño y a nuestro cuerpo que es sabio como no si es una creación divina y si lo sabemos escuchar tendremos esta empatía total como lo he escrito con un nutriente es natural con natural gracias a todos por escuchar gracias por permanecer les mando un beso con todo cariño y de todo corazón deseo que quienes lo sientan aquí nadie está obligado absolutamente a nada puedan abrirse paso al mundo natural al que debemos realmente de pertenecer un abrazo muy fuerte Ainhoa sigues despierta aquí conmigo acompañándome muchísimas gracias voy a mencionar a las personas que voy viendo bueno gracias a estos 10 doctores que la verdad si ya los quería ahora los quiero más y ahora que no tenemos estrés de ningún estilo los quiero todavía más gracias gracias de todo corazón doctora Angélica doctora Ainhoa doctora Ana Luisa Ana Peguero queridas gracias doctor William Murillo doctores todos el doctor David Montilla todos a los que les cambié el nombre y a los que no gracias y a los que veo conectados doctora Adri Tobar por supuesto doctora Angélica muchísimas muchísimas gracias doctora Ana Luisa Tapia qué lindos son todos y qué profesionales y a las personas que veo conectadas mi más cariñoso abrazo Emiro Antonio Natividad Carmen Bea Paricio que ha estado sonriendo todo el tiempo muchas gracias Maru Molina que no dejó de tomar notas Tere Fabián María Doris María Antonieta Muñoz gracias Hernán buena hora que también estuvo a buena hora desde la semana pasada muchas gracias Maribel León Arelis Carlos Nicoli Leonila Castro un beso Nemesio Julieta todos los que están conectados Raquel Coni Alma Millán qué honor tenerte muchas gracias un beso Paz Ferrer y todos los que hoy se conectaron Juanita Modesta discúlpenme si no alcanzo a mencionarlos a todos Belinda Cuba Leonor Cercado María Zambrano Pablo Godoy Patti todos todos absolutamente y por supuesto mi agradecimiento total a Néstor Rivas siempre 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 a Diana de la Torre que tanto nos ha apoyado y a Inmunotech que nos da esto para que hoy estemos aquí unidos la salud primero física espiritual mental gracias por conectarse yo soy Mone Hill y nos vemos muy pronto gracias un beso para todos chao gracias gracias familia qué bonito muchas gracias Gracias.